En una institución como el Liceo Unesco en Pérez Celedón, estudiantes, la noticia de la suspensión de elecciones por parte del gobierno este lunes por la situación sanitaria que vive el país cayó muy bien. Y es que aunque se trabajó fuerte en los protocolos, la misma cantidad de estudiantes que tiene el colegio causaba complicaciones en el cumplimiento. En las aulas ha sido un poco difícil, tenemos una población de 38, 37, 36 estudiantes en las aulas. Principalmente hoy, aproximadamente debido al llamado a los padres de familia, llegó una población más o menos un 50%, un 50% de estudiantes. Los docentes están tratando de aplicar el protocolo de distancia, pero cuando tenemos una población tan inmensa, tan grande, es muy difícil. Es muy difícil poder ejecutar el protocolo. En esta institución ya venían trabajando utilizando la tecnología en programas de acompañamiento para los estudiantes que no venían a clases y ya habían suspendido pruebas. También una preocupante era porque ya íbamos a iniciar las pruebas de evaluación y se suspenden las pruebas hasta el nuevo aviso. Las lecciones regresarán el 13 de abril.